Esto después que nos quede grabado, que cada vez que escuchemos la campana, son buenas noticias. Buenos días, señores. Seguramente, hablando sobre el muro de los comentarios, tenemos otro cliente, pero esta vez por ausencia, vamos a brindarle el honor a nuestro nuevo compañero Jonathan Betancourt, para que nos haga favor de leerlo. Como bien lo dijimos, es trabajo de todos, y él es nuevo, pero también es parte del equipo. Excelente servicio, muy amables y atentos. Estaría bien que anexaran pago a meses sin intereses, con tarjeta de crédito, sería un excelente plus.